Nos preguntamos siempre, ¿por qué Jesús o Yeshua, siendo Dios, siempre nos amó? Me llama mucho la atención el relato de la mujer samaritana, donde esta mujer llega al pozo de Jacob a buscar agua en la tarde, porque no podía ir durante el día por la triste reputación que tenía. Y se encuentra con Yeshua, y Yeshua le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te debes beber, si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Entonces, ahí es que me gusta mi Yeshua cuando le contesta a la mujer, si tú supieras quién te habla, oh santo, aleluya, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua que salta para vida eterna. Ese es mi Señor, oh Shama Ganda Rabacai, ese es mi Salvador, ese es mi Yeshua Hamashia, ese es el Dios al que le servimos, el cual, del cual hemos bebido de su agua, agua que salta para vida eterna, agua que salta para vida eterna, porque nada de este mundo puede saciar tu ser, nada de este mundo puede saciar tu ser, ni las discotecas, ni las playas, ni las fiestas mundanas, nada, ni el licor, ni el vicio, no hay nada que sustituya ese vacío que hay en tu corazoncito, porque ahí, solamente, cabe, el Señor, Yeshua, el Ruach HaKodesh, el Elohim, ahí solamente cabe, nuestro Cristo de la gloria, nuestro Salvador, y me gusta mucho esto, porque, Yeshua le dice a la mujer, sigue hablando con ella, Yeshua le dice, de y busca a tu marido, y ella le dice, Señor, yo no tengo marido, y ahí es cuando Yeshua la confronta con su verdad, ¿cuál verdad? cuando Yeshua le dice, cierto es, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes, tampoco es tu marido, aleluya, es que el Señor es maravilloso, es que nuestro Yeshua es maravilloso, oh santo, aleluya, Él, le dijo, en un momento, lo que nadie, le había dicho a ella, entonces, ella, quedó maravillada, y le dice, maestro, me parece, que tú eres profeta, es que estaba hablando, con el profeta, de profetas, porque mira que se han levantado profetas, hoy día, dice que ungidos de Jehová, ungidos de Hashem, adoradores, cantantes, predicadores, que profetizan, y profetizan, y profetizan, y profetizan en la carne, en la chuleta, vamos a decirlo así, como bien se sabe decir, entonces, te profetizan, como a este cantante, que hace poco falleció, Julio Melgar, y, le profetizaron, y le decretaron salud, hermanos, tenemos que tener cuidado, con las profecías, como hablamos, y como decimos, que sale de nuestro corazón, porque si no sale, del Espíritu Santo, de Dios, y no se cumple, estamos mal, este muchacho, recibió, esta profecía, y decretos de sanidad, oraciones, miles, y todos, le profetizaban, salud, lo declaraban sano, pero Dios, tenía otros planes, nuestro Dios, nuestro Señor Yeshua, tenía otros planes, con él, y todos, y cada uno, de los que le profetizaron, que son adoradores, perdónenme, adoradores, los cuales, a mí me ministraban, con su música, con su adoración, al Señor, le profetizaron, mi hermano, equivocadamente, una sanidad, que no provenía, del Padre, por eso, en esta hora, yo te digo a ti, ten cuidado, cuando alguien, te viene a hablar, de parte de Cristo, de parte de Yeshua, de parte del Ruach, a Kodesh, pídele a, a Hashem, que te dé, espíritu, de discernimiento, visión, para que tú, puedas discernir, si está hablando, en la carne, si lo que sale, de su corazón, es, profecía suya, y no de Yeshua, porque, se han levantado, muchos falsos profetas, y son, personas, que son, han apostatado, de la fe de Cristo, y se han ido, a la comodidad, de la prosperidad, por eso, es necesario, tener cuidado, y esta mujer, samaritana, luego que tiene, ese encontronazo, con Jesucristo, con el, con el nazareno, se va, y dice, se va a dar testimonio, y le dice, a todo el pueblo, he conocido, un hombre, que me ha dicho, todo, lo que yo he hecho, oh santo, 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 Dios, te está llamando, Dios, te está dando, una oportunidad, unidad, nuestro, Yeshua, te está diciendo, ven a mis pies, para que tú, también, bebas, de esa agua, por eso, ella le decía, como tú, siendo judío, me pides a mí, de beber, que soy mujer, samaritana, y Jesús, le respondió, si conocieras, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría, agua viva, entonces, más tarde, Jesús, le dice, más adelante, cualquiera, que bebiere, de esta agua, volverá, a tener sed, se refiere, al agua del pozo, más el que bebiere, del agua, que yo le daré, no tendrá sed, jamás, sino, que el agua, que yo le daré, será en él, una fuente, de agua, que salte, para vida, eterna, la mujer, le dijo, la samaritana, le dijo, señor, dame de esa agua, para que no tenga, yo sed, ni venga aquí, a sacarla, alábalo, entonces, cuando ella, le contesta, señor, me parece, que tú eres profeta, nuestros padres, adoraron en este monte, y vosotros, decir que, en Jerusalén, es el lugar, donde se debe adorar, Jesús le dijo, mujer, créeme, oh, Yeshua, mi alma te adora, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorareis al padre, vosotros, adoráis, lo que no sabemos, vosotros, perdón, vosotros, adoráis, lo que no sabéis, nosotros, adoramos, lo que sabemos, porque la salvación, viene de los judíos, de Yeshua, santo, más la hora, viene, y ahora es, cuando los verdaderos, adoradores, adoradores, adorarán, al padre, en espíritu, y en verdad, porque también el padre, tales, adoradores, busca, que le adoren, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu, y en verdad, es necesario, que adoren, le dice la mujer, samaritana, sé que ha de venir, el Mesías, llamado el Cristo, cuando el venga, nos declarará, todas las cosas, Yeshua le contesta, yo soy, el que habla contigo, hoy yo te digo, permítele, al yo soy, permítele, al Mesías, permítele, a Elohim, permítele, que te hable, permítele, que se cruce, en tu camino, permítele, que entre a tu corazón, ábrele las puertas, de tu corazón a Cristo, ábrele las puertas, de tu corazón a Jesús, y esa agua, que él da, que te suple, esa necesidad, que te cambia, mira, que te da, gozo, alegría, en la angustia, cuando estás angustiado, angustiada, adoras a Dios, y sientes esos ríos, de agua viva, que saltan para vida eterna, esa presencia maravillosa, del Espíritu Santo, que te hace adorarlo, adóralo, adóralo, él necesita, y él quiere tu adoración, no busques en otro lado, lo que no vas a encontrar, porque no lo vas a conseguir, porque sabes una cosa, hay una alabanza preciosa, que yo escucho, y escucho mucho, que habla de los, de las cosas mundanas, que ofrece el mundo, de las cosas que ofrece el mundo, y, esta joven canta, y dice, que es feliz, con lo, con lo que tiene, porque no busca lo material, para, para ella satisfacer, su ego, pues, que pasa con ella, que su nota, es natural, saben por qué, porque conoció, a Elohim, conoció, a Yeshua, conoció al Ruach, a Kodesh, conoció a Cristo, y Cristo llenó su vida, y no necesita tener, ni cervezas, ni alcohol, ni otro tipo de vicio, que no sea, el gozo, y la alegría, que le produce Jesús, que le produce, el Espíritu Santo, porque, ahora mismo, yo te estoy hablando, yo estoy sintiendo, esos ríos, de agua viva, tan hermosos, porque, solo Yeshua, te puede, suplir, tu necesidad, si necesitas, dejar, romper, con algún vicio, si necesitas, romper, y quieres cambiar, tu vida, mira, entregale tu corazón, a Cristo, y verás, como, el Señor, te va, a libertar, poco, a poco, a veces, lo hace, en un momento, otras veces, pues, coge su tiempo, porque esto es, un, proceso, eso, así que, yo te invito, que según, la mujer, samaritana, fue a testificar, a todo, el que vio, por el camino, que había conocido, al Mesías, así, yo te invito, a que tú, vengas ahora, a Cristo, le entregues, tu corazón, y deja que Dios, obre en tu vida, deja que Yeshua, transforme, tu corazón, y tu vida, Dios te bendiga, Yeshua, te guarde, Elohim, te bendiga, que difícil, se me está haciendo esto, estoy, desaprendiendo, y aprendiendo otra vez, pero, que el Ruaj HaKodesh, te bendiga, y te enseñe, el camino, por el cual, debes andar, te hablo, milagros, del ministerio, fin de los tiempos, INC, con, junto, con, la, hermana, Glorima Nazario Daumon, somos, dos personas, que atendemos, tenemos, este ministerio a cargo, que el Señor, nos puso en las manos, y estamos, trabajando, para su gloria, así que, no había podido grabar, anteriormente, porque estuve, enferma, estuve varios días, en la cama, estuve varios días, no sintiéndome, muy bien, y, les pedimos, o yo les pido, que oren, por, por esta sierva, porque, si no oran, por mí, pues, se busca, un problema serio, con el Señor, si quieren, contactarme, pues, en el mensaje, va el, número de teléfono, o el correo, del ministerio, que es, fin de los tiempos, inc, aroba, gmail, punto com, todo, en minúscula, o si no, nos pueden contactar, a través del inbox, sea de mi página personal, Milagro Soto Soler, o, la página del ministerio, que es, fin de los tiempos, punto, org, en Facebook, Dios le bendiga, que el Señor, les guarde, y les proteja, y les guarde, y losけれparte, el Señor y amar, que el Señor, que el Señor, que el Señor, y le��, Gracias.